Nada, yo era simplemente insistir en una pregunta que no sé si habrá citado mi compañera, pero es estamos delante de un reto que aquí tendremos que discutir en un tiempo en las Cortes respecto a lo que son estos tratados internacionales, como fue el TTIP, que probablemente se quede congelado por ahí, ya veremos, pero luego el Z va a venir. Entonces, ahí es un modelo de tratados de libre comercio que en general la norma es ir a la baja, es decir, se regula en las partes que negocian a la baja. Es decir, el que menos etiqueta, ese es el que será la norma. El que menos restringe, por así decir, condiciones de salud o de calidad o lo que sea, esa es la norma para ambos lados. Claro, eso en esa dinámica de innovación, en esa dinámica de buena información al usuario, de calidad, que es donde realmente podemos competir, eso tiende a ir a la baja. Otra cosa es luego cómo se intente aquilatar. Y a mí me preocupa que desde las propias instituciones, desde el propio tejido comercial y productivo, no haya opinión, haya un silencio, y esto se transforme como en un debate ideológico, que yo no creo que deba ser un debate ideológico, porque es un debate práctico realmente, ¿no? Y, bueno, me preguntaba si ustedes tienen posición o precaución. Yo me conformaría con que hubiera caución y que nos dijeran a los diputados, oigan, cuidado con lo que hacen porque tenemos preocupación por esto, esto y aquello, ¿no? Nada más.